Una persona a cualquier hora tiene 60 años, entró a comprar un par de botas, lo hizo correr para un lado, para el otro, y en un momento le dijo que lo iba a robar, que lo lleve al fondo, que lo iba a atar. Mi género se defendió, no quiso que lo lleve al fondo, y en ese momento sacó un arma y se te voy a matar. Y bueno, empezaron a forcejear y le pegó un tiro en la mano, y siguen forcejeando, y caen sobre una vitrina que tiene ahí, caen los dos así, y parece que este hombre al caer se golpeó la cabeza, no sé, y quedó ahí, según tengo entendido, que murió de un paro cardíaco. Mirá, ya lo atendieron en el Piñeiro, y bueno, un tiro que le atravesó la mano, y bueno, está dolorido, algunos otros golpes. Cuando escuchamos ruidos, gritos, salimos, y ahí justo la policía nos metió porque estaban robando, y vimos al muchacho en la vereda, nada más, no sabíamos que había pasado. Eso es lo que dicen, no sé si en el forcejeo, cuando cayó se golpeó, no se sabe. Es un hombre mayor, eso es lo que dijeron, es un hombre mayor. En determinado momento la ducha se prolonga un tiempo, esta persona deja de luchar, ahí es cuando Juan agarra el arma de fuego, se retira del local, sale afuera a pedir ayuda, y esta persona queda desvanecida en el local y después se comprobó que estaba muerta. Es una legítima defensa del canchino, estamos hablando de defenderse con golpes de pulio ante una amenaza inminente con el arma de fuego.